Música Primero en Dios, que haga su justicia y en los jueces, yo confío mucho en los jueces que van a tomar la mejor decisión, esa señora no puede estar fuera es un peligro y todo el mundo lo sabe que viene, que le han dado reconocimiento, que ustedes saben como ella busca todo eso imagínese Para usted como madre, que puede decirme durante estos 13 años, como han sido luego de la muerte de Noal Dolor, amargura, yo no he sabido lo que es una alegría, una sonrisa a dos familias no solamente a la mía, fueron dos familias familia de Tavares y la Rosario ¿Permanece el dolor entonces? Todo el tiempo, hemos aprendido a vivir con este dolor ¿Cómo recuerda a Loara? Eso es lo que me mantiene viva, ese espíritu que tenía mi niña, eso es lo que me mantiene de pies ¿Qué le pide entonces definitivamente a los jueces en el día de hoy? Que hagan justicia Por favor, que tome la mejor decisión Esa señora no puede estar suelta No puede estar suelta Así es, hoy hay aquí una audiencia donde la imputada condenada está pidiendo libertad condicional Nosotros esperamos que no, que es improcedente, que un hecho con esta característica no hay manera O sea, nosotros esperamos que no, la población en general espera que sea uno, que ella cumpla su condena Que poco fue lo que le echaron ¿Durante estos años, una condena de 20 años, se ha caracterizado supuestamente por ya cumplir con algunos requisitos? ¿Ha recibido algunos reconocimientos? ¿Y eso ha sido suficiente para que ella se merezca la libertad? Yo pienso que eso es estratégico Tú sabes que los abogados recomiendan a esas personas que comienzan crímenes Especialmente con esta característica Que tengan un buen comportamiento Pero sabemos que eso es estratégico O sea, que cualquier cosa es... ¡Suscríbete al canal!